¿Qué es la generación del futuro? ¿Qué es la generación del futuro? Quizás una de las mayores alarmas la puso el profesor Heckman, un profesor de Chicago que entre otras ganó el premio Nobel, precisamente cuando demostró que una de las políticas más costo efectivas que se podía hacer era justamente preocuparse de los niños, sobre todo en los primeros años de vida, en los primeros 36 meses. ¿Por qué? Porque allí es donde se da todo el desarrollo del niño, de su capacidad mental, de su estimulación, de su buena nutrición. Y hoy tenemos el privilegio de contar con María Caridad Araujo y con Florencia López, ambas economistas del BID en la División de Protección Social. Entonces quisiera empezar contigo, María Caridad, preguntándote cómo hace uno para garantizar que en ese periodo tan corto de tiempo de la vida de un niño o niña, estamos haciendo lo correcto. Y sé que sobre esto aquí nos vas a contar la experiencia de Jamaica, o sea, y tenemos muchas cosas precisamente sobre un gran estudio que realizó el banco, pero adelante y bienvenidas. Muchas gracias, buenas tardes. Así es. La primera infancia es un periodo muy corto, muy corto en el cual deben ocurrir muchas cosas. Un niño debe recibir muchas atenciones o servicios y en el momento oportuno están los servicios de salud, la estimulación, el registro de su nacimiento, la educación, la estimulación, la prevención de la violencia. Todas estas acciones deben llegar durante la primera infancia y siempre en sincronía. Entonces, la ventana de oportunidad es corta, las acciones son muchas, el desafío está en que ocurra lo que debe ocurrir en el momento preciso y sobre todo que estos servicios públicos lleguen a los niños más pobres, que son los que se encuentran en una situación de mayor vulnerabilidad. Florencia María Caridad hablaba del tema de la violencia. Y yo he visto algunos estudios que niños que nacen de hogares donde hay conflictos en la familia o alrededor de ellos o viven en situación de violencia, esos niños aprenden a ser violentos en el curso de la vida. ¿Cómo corregir eso? Sí. En Brasil, de hecho, en este momento se ve mucho. En Fortaleza, muchas de estas ciudades brasileras son algunas de las más violentas del mundo. Y sabemos que América Latina tiene ese récord, ¿no? De tener las ciudades más violentas. En un programa de visitas domiciliarias que estamos apoyando en el banco, el programa Cresa con Seu Filio, el currículum de visitas domiciliarias como las de Jamaica, no solo se está enfocando en temas de estimulación temprana, de aprendizajes, sino que también en trato no violento, respeto a los padres, socialización entre los niños. Digamos que ese es un módulo que se ha agregado a este programa de visitas domiciliarias ya más tradicional. Ya. Y antes de continuar con Florencia y con María Caridad, yo quisiera decirles a todos que nos manden sus preguntas. Nosotros encantados, las distintas preguntas e inquietudes de aquellas personas que nos están siguiendo ahorita en Facebook Live, se las trasladamos aquí a María Caridad y a Florencia. Hablemos un poquito de algo que mencionaba Florencia cuando habla de este ejemplo de Jamaica. Y lo digo porque a todos nos pasa que nosotros cuando somos, nunca nos preparan para ser padres, aprendemos a ser hijos. Y digo eso porque hay un conjunto de temas que hay que hacer en esos primeros años que tienen que ver lo que ustedes como técnicas llaman la estimulación temprana, que no es otra cosa que el desarrollo cognitivo de los niños, su capacidad de estar alerta, de reconocer cosas, su nutrición. Y el tipo de nutrición que es el, digamos, los déficits de ácido fólico, de potasio, en fin, este tipo de cosas. Y lo otro es el aprendizaje mismo. Entonces, hoy en día los gobiernos se han preocupado mucho, gracias a Dios, de estos temas de atención temprana a la niñez. Se han creado cantidades de centros. Pero cuéntanos cómo se realiza eso bien y cómo no. Perfecto. Algo que es muy importante para la configuración del cerebro en la primera infancia es la interacción que tienen los niños con los adultos que lo rodean. Se usa una metáfora que viene del tenis, la de servir y devolver, o de ida y vuelta. El niño balbucea, el adulto responde, el niño mira, el adulto contesta, el niño hace un sonido, el adulto lo traduce en palabras. Es a través de esa interacción que se va configurando las neuronas en el cerebro o lo que llaman la arquitectura del cerebro. Ahora los adultos no sabemos, no conocemos la importancia de nuestro rol respondiendo oportunamente, con calidez, con sensibilidad a los niños alrededor nuestro. Seamos padres o cuidadores, maestros, pues no conocemos la importancia de nuestro rol. Hay programas como el programa de Jamaica que mencionaban ustedes, en los cuales a través de visitas domiciliarias semanales se ha trabajado con las familias para que los adultos conozcan la importancia de las interacciones que tienen con sus hijos para el desarrollo y el aprendizaje de los niños. Y además se les entrega herramientas para que puedan estimular a los niños a través del juego, del lenguaje, del afecto, de las interacciones de buena calidad. Este tipo de experiencias se han evaluado, tienen un retorno muy alto. Fíjate que los niños que asistieron, que recibieron esta intervención de Jamaica en los años 80, ya de adultos, tienen incluso ingresos 25% mayores que aquellos niños comparables que no recibieron este programa. Entonces ha habido una serie de esfuerzos en la región por llevar este tipo de iniciativas a escala más amplia a través de programas nacionales. Y esto es algo destacable, un esfuerzo muy importante que ha hecho América Latina. Y en eso que dice María Caridad hay una cosa fascinante, ¿no? Y es que justo en esas muestras que se hacen entre niños que participan de programas de atención temprana y niños que no, casi que esa diferencia se mide en centímetros. Yo recordaba viendo una estadística, era algo así como 30 centímetros al terminar los tres años, era la diferencia entre un niño que estuvo en un programa de estos y que no. Y como tú nos decías, esa idea de que al niño entre menos ruido le haga déjelo dormir, déjelo tranquilo, que no arme lío, es exactamente lo contrario. Hay que ponerlo a estimularlo como tú muy bien decías. Cuéntanos ahora lo siguiente, Florencia. Imagínate que está viéndonos una madre, seguramente una madre de familia, preguntándose, bueno, ¿y esto para qué me sirve? ¿Cómo hago yo para escoger el centro de atención temprana a donde debería llevar a mi hijo o hija que sepa que tiene las condiciones adecuadas para yo poder ir a trabajar, la madre en este caso, y saber que mi hijo está teniendo, digamos, la atención adecuada? ¿Qué cosas debe ir, llegar ella y mirar? Los expertos identifican tres o cuatro ingredientes esenciales. Uno de ellos tiene que ver con la cantidad de niños que hay por educadora. O sea, claramente una educadora no puede tener interacciones de calidad y significativas con un grupo de 50 niños. Entonces, la Asociación Americana de Pediatría y asociaciones de la región también ponen ciertos límites, seis niños por cada adulto para la edad de dos años, tres niños por cada adulto, en fin. Un segundo ingrediente es la nutrición, lo mencionabas, ¿no? Si se van a probar micronutrientes, que haya una alimentación de calidad en el desayuno, en el almuerzo, en la merienda. Un tercer ingrediente es el currículum, un currículum que sea rico en actividades de estimulación. El cuarto tiene que ver con el personal. El personal está formado, recibe un acompañamiento. Y el quinto y último tiene que ver con que no sea este un centro aislado del resto de los centros del país o de la provincia o del departamento, sino que haya un sistema de monitoreo de la calidad que genere alertas, ¿no? Si hay un centro que no está funcionando, el gobierno va y apoya estas herramientas, ¿no? Que necesita esta cuidadora. Y esto es aún más importante, quiero enfatizar, porque es algo que con caridad hablamos mucho, es aún más importante en el grupo de cero a tres años. Acordate que las sinapsis cerebrales, o sea, la conexión entre dos neuronas de un niño de dos años, son las mismas que las de un cerebro adulto. Y a los tres años son del doble que las de un cerebro adulto. Entonces, todo lo que sucede en ese centro de cuidado entre los cero y los tres años es aún más precioso. Interesante esto que nos comenta Florencia. Yo quiero decirles a todos los que nos están siguiendo que bien pueden enviarnos las preguntas, de aquí se las pasamos a Florencia y a María Carida. Una pregunta, hablando de la política pública, Florencia hablaba de esos primeros tres años. Pero, ¿qué experiencias vemos? O sea, cada vez más yo veo gobiernos queriendo realmente dar, digamos, una atención universal a la atención temprana. Pero pasada esa atención temprana, típicamente a donde empieza nuestra educación pública, por lo menos, o la privada también, es cuando los niños tienen cinco o seis años. ¿Cómo es ese enganche entre la atención temprana y cuando llegan al colegio? ¿Y cómo saber si realmente se creó las condiciones necesarias para que el niño o la niña avance? Bueno, un elemento de los más importantes de la calidad de los servicios en la primera infancia es precisamente la calidad de esa transición. Toda transición es esencial para los niños pequeños, sea de un cuidador a otro, de un entorno a otro, de la casa al centro de cuidado, del centro de cuidado al preescolar y del preescolar a la escuela. Un área en la cual se ha trabajado muy poquito en nuestra región es precisamente en asegurar la coherencia en esas transiciones, por ejemplo. Incluso entre los servicios de preescolar y los servicios de primer grado de primaria. El que desde el punto de vista pedagógico, curricular, del manejo de las relaciones con los niños y con las familias, de las rutinas diarias, sea una transición fácil, sea una transición natural que no genere un estrés innecesario en niños tan pequeños. Entonces, ese elemento de las transiciones es muy importante en la calidad y un elemento poquito estudiado y poquito trabajado en nuestra región. Muy interesante eso. A ver, aquí tenemos una pregunta que nos llega de Bolivia, de Jenny Paola, que pregunta, y esto es para ti Florencia, ¿estos programas deben ser financiados por el Estado o manejados por el sector privado? Muy buena pregunta. Wow. A ver, ¿cuál es el rol del sector público? Claro. Claramente lo que las políticas públicas tienen que garantizar es que aquellas familias que no tienen los recursos y los medios para garantizar un desarrollo saludable puedan acceder a servicios de alta calidad. Creo que el sector privado tiene un rol importantísimo en financiamientos público-privados de construcción de jardines, esto se está viendo mucho en la región, en Colombia, de hecho, en, digamos, subcontratación de proveedores donde no los hay. Pero el sector público lo que debe, digamos, tiene una obligación de estar donde no hay ningún servicio para los niños más pobres. Y esto es importante porque hay un estudio muy conocido en los Estados Unidos muestra que los niños cuando cumplen tres años de edad, si vienen de familias ricas, reconocen 30 millones de palabras más que aquellas de familias pobres. Entonces, claramente esos niños de familias pobres necesitan un servicio del Estado y no pueden estar librados a su suerte. Ya, muy bien. Aquí tenemos otra pregunta que nos llega de Celeste, que pregunta, y esta pregunta me va a decir, ¿es posible educar desde la escuela secundaria al respecto? Me imagino que se refiere a los adultos. Es correcto. O sea, los que no pasamos por la atención temprana, que creo que fuimos los tres, porque esto es un fenómeno nuevo. Bueno, hay diferentes maneras de pensar en esta pregunta, creo yo. Algo que conocemos es que aquellas brechas que se abren durante la primera infancia es muy difícil y costoso cerrarlas más adelante. Entonces, algunas de estas acciones o el costo de la inacción puede ser irreversible. Y eso es importante. Luego, me parece que esto de trabajar en generar adultos conscientes de su importancia, de su rol con los niños, hacia la niñez, respetuosos, sensibles. Es parte de construir ciudadanos responsables y buenos profesionales. Muchas, de hecho, muchas de las habilidades que tienen los buenos padres, como el autocontrol, el ser sensible a las necesidades del otro, son habilidades de los buenos trabajadores. Entonces, sería muy bueno que desde la secundaria adquiriéramos habilidades en esa naturaleza los jóvenes de la región. Paso, recuerdo que bienvenidas las preguntas y como han visto, aquí se las vamos trasladando a María Caridad y a Florencia. Una pregunta, Florencia, en este sentido. La responsabilidad del Estado, finalmente, típicamente se ha orientado a la tercera edad, por ejemplo, recientemente. Hay muchos programas en este sentido en Latinoamérica. Pero como que de alguna medida no nos enfocamos tanto en la atención temprana. Como que casi que si los niños no fueran para una sociedad súper importante, porque ellos van a ser parte de la vida productiva de la economía. Pero, ¿cómo se da ese diálogo en la política pública, sobre todo para tener ese cubrimiento universal? Y, de otro lado, el costo. Porque yo creo que, obviamente, el costo de atender un niño entre 0 y 3 años es mucho menor que el costo que hay que darle a un adulto que ya está en la tercera edad, que su capacidad de trabajo sea mermado. Cuéntanos un poquito ese debate de política pública. Totalmente. Sí, cada vez que viajamos a la región tenemos estas conversaciones con los ministros de Finanzas. Los argumentos que presentamos no es solamente una obligación moral, sino que hay un argumento económico. Por cada dólar invertido, decía Heckman, 17 dólares de retorno a la inversión en la primera infancia. Y ese es un retorno mucho más alto que cualquier otra inversión en el resto del ciclo de vida. Y así todo, vemos que la región invierte mucho en los viejitos y en edades mayores. Y así todo, vemos que se invierte muy poco. Y eso es porque los viejitos votan y los niños no. Dicen. Tendríamos que hacer votar con dibujitos a los niños. Pero la región está invirtiendo muy poco en la primera infancia. Eso es una realidad. 0.4 puntos del Producto Bruto Interno, cuando sabemos que los países de alto desempeño están invirtiendo 2 puntos del PIB. Es una batalla. Es una batalla que va por el lado del argumento moral, pero ahora, y más recientemente, con Heckman, con el argumento económico del retorno enorme que era la inversión en la primera infancia. Pero es difícil porque la política, bueno. Ahora, precisamente para que esa inversión sea más efectiva, una de las herramientas que estamos ofreciendo y que queríamos compartir hoy es este curso en línea, gratuito, que se llama Políticas Efectivas de Desarrollo Infantil. Cuéntales cómo llegan, cómo lo bajan, quiénes están mirando ahorita. Por supuesto. Este es un curso en línea. Inscribirse es gratis. Se entrega a través de la plataforma EDX, al igual que los otros cursos en línea del PIB. Requiere un compromiso de alrededor de 10 horas a la semana durante 7 semanas. O sea, yo entro. A ver, aquí nos están mirando Celeste, Roxana, Jenny, aquí, Caco, en fin. Bien, entramos en nuestro computador a la plataforma EDX. EDX, EDX, así es, EDX. EDX, que además es una plataforma desarrollada por la universidad, entro desde MIT, de Harvard y otras. Entro ahí y busco el curso. Y buscamos el curso Políticas Efectivas de Desarrollo Infantil. Muy bien. Esta es la cuarta edición de este curso. Hay más de 25 mil personas en la región que ya se han inscrito en él y hemos recibido una retroalimentación muy rica, porque el curso está enfocado en cómo diseñar, implementar y evaluar políticas que hagan el mejor uso de estos recursos escasos para el desarrollo infantil. Además, tiene un fuerte acento tanto en temas científicos, sobre la ciencia del desarrollo en sí, como sobre la calidad. Este aspecto que hemos enfatizado bastante en la conversación de hoy junto con Florencia. Cómo pensar efectivamente en políticas y programas de buena calidad. Y quiero agregar que hay 40 expertos mundiales que han aceptado dar clases en este curso y que son de lo mejor que se puede encontrar en el mundo realmente. O sea. O sea que lo que nos dicen Florencia y María es básicamente aquí tienen la capacidad gratis de entrar a un curso donde está el estado del arte de esta discusión y cómo proceder. Y entonces voy a Florencia. Aquí tengo una pregunta desde Argentina, país que sé que está muy cercana a tu corazón, de Roxana, que dice ¿qué rol tienen en los programas de desarrollo infantil las actividades de acompañamiento? Muy buena pregunta, como el arte y la música. Aquello de que se le canta o no canta a un niño, el arte, cómo ha de saberlo. Muy importante. Excelente, excelente. Yo el rol del arte y la música, sobre todo en los primeros años, creo que ayuda mucho este concepto también del que hablamos mucho en nuestro trabajo, del apego. Un niño que llora. Muchas veces un niño que llora, una cuidadora, una educadora, no hay mucho más allá de alzarlo y arrumarlo que una canción. No hay nada mejor. Los niños chiquititos, cuando uno entra a una salita de dos, como se le llaman en Argentina, una salita de tres, lo que están haciendo muchas veces es agarraritos las manitas cantando, ¿no? Una canción, bueno, aquí también, ¿no? Están cantando, están moviéndose. Es algo que, como diría el principito, ¿no? Los adultos nos hemos olvidado de que eso está en nuestra naturaleza, ¿no? El arte, la música, el bailar también, diría yo, el movernos, lo tienen los niñitos naturalmente. Y entonces que no se incluya en los currículos es un pecado, ¿no? Qué bueno. Importante eso. No solamente que veamos que los niños se dedican al arte, a la música, sino que les canten los padres, o sea, y que les estimulen justamente ese tipo de actividades. Aquí tenemos otra pregunta que viene desde Chile, de Caco, que pregunta lo siguiente. ¿Qué actividades o acciones recomiendan para que puedan tomar los padres a fin de lograr una adecuada estimulación temprana hacia sus hijos? María. Bueno, yo creo que un elemento esencial, es una gran pregunta, porque apunta al corazón del tema en la primera infancia, que son las interacciones. El tener, el estar 100% presente en el momento actual, en el momento de interacción con el niño, el poder mirarlo, el poder hablarlo, el poder responder a sus vocalizaciones, el poder interpretar las señales que nos da desde muy chiquitito. No pensar que porque es un bebé que todavía no habla, que todavía no se comunica, no es un bebé que requiere el 100% de nuestra presencia, de nuestra presencia física y de nuestra presencia emocional, de un vocabulario rico para estimular ese desarrollo de su cerebro. Entonces, son esas interacciones cálidas, receptivas y sensibles a las necesidades de los niños, ricas en lenguaje, las que van a ayudar a que ese cerebro florezca a su máximo potencial. Qué bien. Aquí tenemos otra pregunta también desde Chile para Florencia. ¿Qué opinan de los equipos multidisciplinarios que están a cargo de la estimulación temprana? Y aquí se refiere a profesionales de educación, de salud y de rehabilitación. Bueno, esto es un poco lo que decía Caridad al principio, ¿no? En este momento tan corto y precioso de los primeros 3, 4, 5 años de vida, se necesitan muchas atenciones. Entonces, tener un equipo multidisciplinario de repente en un centro infantil o en un centro de salud es ideal, ¿no? Porque de repente si un niño no aprende y una maestra o una educadora no sabe que este niño tiene un problema neurológico, qué bueno que haya un pediatra, ¿no? Qué bueno que haya una enfermera que sabe detectar que hay que referenciar a ese niño al sector de salud. O qué bueno que haya una nutricionista que se da cuenta que el niño en realidad está desnutrido y que por eso no puede aprender, ¿no? O sea que son fantásticas ideas. Lo que hay que revisar es como la costo efectividad, ¿no? Como si vamos a tener 5 equipos multidisciplinarios en un centro no es costo efectivo, pero uno en cada barrio, por ejemplo, que va rotando. Son cosas que hemos visto en la región que suceden. Gracias, Florencia. Y aquí tengo otra de Wilbert desde Perú que pregunta, ¿qué políticas públicas se deben aplicar desde el Estado para mejorar la cobertura educativa con calidad e inclusión social en las zonas más pobres de un país? Muy importante esa pregunta, María Caridad. Bueno, creo que desde el punto de vista del Estado hay algunos elementos esenciales a tener en cuenta para la política de primera infancia. El primero es focalizar. Realmente la primera prioridad deben recibir los hogares y los niños en mayor situación de pobreza y vulnerabilidad. La segunda es tener este acento, este énfasis en la calidad de los servicios. No basta con expandir coberturas, construir edificios, sino realmente ofrecer experiencias de calidad en esos centros, en esas visitas domiciliarias, en esos controles médicos. Y un tercer elemento, y que es uno muy importante en la región, es la necesidad de medir el desarrollo infantil. No es común que las encuestas de hogares de nuestra región, que miden la nutrición, la pobreza, etcétera, nos provean una estadística sobre el nivel de desarrollo de los niños. Y sabemos que lo que no se mide, no se puede cambiar, no se puede mejorar. Ese es un compromiso que han adquirido los países de la región como parte de los objetivos de desarrollo sostenible y tenemos por delante el desafío de contar con estadísticas regulares, comparables entre países, periódicas que nos permitan conocer cómo se están desarrollando los niños de un país, entre grupos diferentes de ese país, entre un país y otro, etcétera. Eso va a movilizar acciones de presupuesto, compromisos políticos a favor de la primera infancia. Bueno, ese es un tema fundamental porque lo que no se puede medir, no se sabe cuál es el resultado de esa inversión. Tenemos una, sé que tenemos muchas preguntas, yo les pido disculpas si no vamos a poderlas atender a todas, pero tengo una muy buena aquí que viene desde Honduras, Florencia, de Dulce, que pregunta, ¿cuáles son los pasos a dar para iniciar un proyecto para la primera infancia como un ciudadano sin tener acceso a inversión estatal? Bueno, lo que yo diría es primero hacer un buen diagnóstico, ¿no? De, ok, yo estoy en esta zona de Honduras y veo que los niños, la mitad de los niños están desnutridos. Entonces, claramente hay un componente que en el diseño de este proyecto tiene que ser nutricional, o sea, no tiene ningún sentido construir una escuela preescolar. Luego de hacer un diagnóstico que nos defina, estas son las necesidades de los niños, poner la familia y el niño en el centro, ahí generar una cantidad de ofertas y servicios que luego, bueno, cuando no hay financiamiento se pueden ir autosustentando, generar un modelo de negocio, una asociación público-privada, pero creo que lo más importante es esto de generar el diagnóstico primero y las ofertas vendrán después. Bueno, pues yo les quiero dar las gracias a todos que nos han acompañado en el día de hoy, sé que este es un tema que despierta enorme curiosidad y enorme inquietud por parte de toda la ciudadanía y por parte, por supuesto, de los gobiernos y de cómo encarar este reto tan grande. Yo quisiera repetirles, aquí nos decía muy bien María Caridad cómo tenemos este curso, lo que llamamos los cursos masivos en línea, que pueden entrar a esta plataforma EDEX, donde pueden ver el programa de políticas efectivas de desarrollo infantil, pero también, y eso le pediría a Florencia que me corrija, pero tenemos un programa que llamamos Primeros Pasos, que pueden entrar por la página web del banco, ¿no es cierto? Así es, es el blog Primeros Pasos, entran a la página del BID y a la sección de blogs, van a aparecer todos los blogs del banco y en Primeros Pasos es un blog que hace seis años tenemos con caridad y que hay muchísima información sobre políticas efectivas también para el desarrollo de toda la región y una representatividad de temas y de países muy interesantes, yo creo, para ustedes. Muy bien, entonces todo lo que hay que hacer es entrar al blog y el primer paso es buscar los primeros pasos, gracias a todos y especialmente muchas gracias a María Caridad y a Florencia. Muchas gracias, buenas tardes. Buenas tardes. Gracias. 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 Gracias.